Salimos de Aragón, el exconsejero de presidencia de la Generalitat y actual portavoz del Partido Demócrata Europeo-Catalán. La antigua Convergencia, Francesco Oms, se ha sentado hoy como acusado en el banquillo del Tribunal Supremo. El fiscal pide para él nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por los supuestos delitos de prevaricación y desobediencia cometidos al organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Noemí San Juan. Sí, Francesco Oms ha llegado hasta el Tribunal Supremo acompañado de una amplia comitiva en la que estaban representados varios sectores de la sociedad catalana y encabezada por el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, también varios diputados y consejeros. Le han escoltado hasta las puertas del tribunal y le han despedido con aplausos y al grito de no estás solo. Ya dentro, Oms ha reconocido los hechos que le imputan, aunque ha negado haber cometido ninguna ilegalidad. En todo momento ha evitado referirse al término consulta, el siempre ha hablado de un proceso participativo y ha dicho que la providencia del Tribunal Constitucional no era clara y que él pidió una aclaración que nunca llegó a producirse. Antes de comparecer, la abogada de Oms pedía al Tribunal citar como testigos a Mariano Rajoy y al ministro de Justicia. Petición que ha sido desestimada. Ha empezado entonces el turno del fiscal. Durante hora y media ha mantenido un intenso rifirrafe con el acusado. Usted encargó a Media Planning la publicidad institucional de esa consulta. De ese proceso participativo. De ese proceso participativo, si estamos hablando de ellas. Efectivamente. Oms está acusado de desobediencia al Tribunal Constitucional y prevaricación por organizar las votaciones del 9 de noviembre. Cargos que ha asumido en varias ocasiones. Yo asumo todos los hechos que usted me incrimina e incluso le podría añadir más, porque fue mi obligación hacer lo que hice. Y lo que hizo fue decirle al presidente Artur Mas, que declarará mañana como testigo, que el proceso participativo no suponía ningún delito. Ha defendido en más de una ocasión que la providencia del Constitucional es confusa e inconcreta. También ha reiterado que se le juzga por un tema político y que el Tribunal no trata igual al Gobierno central que a la Generalitat. Si vale este argumento para el Gobierno de España, valdrá para el Gobierno de la Generalitat o las instituciones catalanas. Si no, vamos, sería un trato desigual. Por eso, ha concluido OMS, volvería a hacer lo mismo que los días previos a la votación.